No, no te puedo creer. Lo que me llevo, es mi madre ahí hablándome de preservativos y yo... No, no, no sabía qué hacer. Bueno, a ver, no te quejes, es bastante divertido. Yo lo único que quería es que me tragase la tierra, mi madre hablándome de sexo, como que no quería la cosa, yo no sabía qué hacer. ¿Qué pasa? Que a veces tengo la sensación de que no luche lo suficiente. ¿De qué estás hablando? De mi ex. Que a veces pienso que no luche lo suficiente. Y como ya me lo has preguntado un par de veces y yo nunca te he contado nada, pues... Yo pensaba que... bueno, que no querías hablar de eso conmigo. La gente cambia. Ya lo veo, ya. No, si no lo digo por mí, lo digo por ti, listo. Que en otra ocasión habrías aprovechado lo de las entradas para llegar conmigo y... Y ahora, pues no. Maldita sea, no voy a estar perdiendo facultades. Bueno, pero vamos a... a lo que importa. Entonces dices que... que te sientes culpable por no haber luchado lo suficiente con tu exnovio, ¿qué es eso? Algo así, sí. Bueno, define suficiente. Quiero decir que... que hasta dónde está el límite de lo que uno puede luchar. No lo sé. No, ni tú ni nadie, Luisita, ni tú ni nadie. Lo que pasa es que... Bueno, a veces las historias o las relaciones no van bien. Supongo que tienes razón. En mi caso. Estoy seguro de que hiciste todo lo que podías, pero... Pero por desgracia sé de lo que hablo. Bueno, ya. Vamos a cambiar de tema porque hemos empezado riendo. Y vamos a terminar llorando. Mejor, mejor. Gracias. No, gracias a ti. ¿Por qué? Pues por dejar de verme como un imbécil. Y que ya es un paso, eso. Gracias.